Tenemos temas de, aquí en esta dependencia, la construcción de ocho pozos profundos en algunos municipios donde tenemos una mayor necesidad del agua y también para mejoramiento de techado para 7500 familias, es lo que estamos peticionando el día de hoy y pues el director, el licenciado Freddy, nos está atendiendo como director de aquí. ¿En qué municipios serían estas demandas? Pues el tema del pozo profundo son nada más para Ocozingo, Chenaló, Bochil y me parece que son cuatro municipios donde se va a manejar el tema de pozos profundos. Ahora en el tema del mejoramiento de techado sería para, dentro de los 49 municipios donde tenemos presencia es donde se va a distribuir para las familias más necesitadas.